Muy buenas tardes, déjenme presento, yo soy Carlos Angel y ustedes están viendo Carlos Colt. Hablemos de videojuegos. Los videojuegos han sido una cosa muy importante en mi vida. Más o menos empecé a jugar videojuegos a los 5 años, y a partir de entonces me han llamado más la atención los videojuegos conforme pasa el tiempo. Y un aspecto muy importante de los videojuegos en los últimos años es el internet. Gracias al internet, tanto los videojuegos como los jugadores se han podido beneficiar de él. Como por ejemplo, si nos atascamos en un videojuego no nos tenemos que quedar ahí semanas y semanas, buscando gente, amigos que nos ayuden a pasar el nivel. No, simplemente vamos a YouTube a buscar un cual tru del juego que nos diga cómo continuar. O también gracias al internet podemos saber mucho más fácil si un videojuego es bueno o malo. No como antes, que cada que comprabas un juego te arriesgabas a que no te gustara. Y los videojuegos se han beneficiado del internet dando publicidad a cada juego que van a sacar. Y también aplicar un modo multijugador a casi todos los juegos que salen. Algo que antes, aunque no lo creas, las personas tenían que estar en el mismo cuarto para poder jugar al modo multijugador. Es neta, tenías que hacer eso. Yo lo viví. Desde que implementaron los multijugadores hasta que pusieron internet y así era mucho más fácil jugar. Porque no tenías que estar en el mismo cuarto, podías estar aquí y otra wey en China jugabas. No sé por qué estaría en China, pero pues siempre sería divertido tener un amigo chino. Supongo. Pero antes el internet no servía para eso. No para conocer chinos, sino para jugar al modo multijugador. Pero como todo en la vida tiene su parte mala, la combinación de videojuegos más el internet. Un claro y muy reciente ejemplo son estas personas denominadas niños rata. Desafortunadamente lo escuché por Facebook, una de las plataformas que tanto odio. Y que paso mucho tiempo en ella. Lo que son los niños ratas son unos fanáticos a algunos youtubers. Como Willyrex, ElRubius, Vegetta777, Mangel, AlexB, etc, etc, etc. Esos son los principales. Que como estos youtubers son gamers, ellos también se creen gamers. Se creen gamers simplemente por jugar Minecraft, Grand Theft Auto V y Call of Duty. Pero ojo, no digo que si juegas estos juegos no eres un gamer. Pero si te cierras solo a esos tres juegos no te puedes llamar gamer. Créeme, no puedes. En primera tienes que jugar juegos porque te gusten, no porque estén de moda. Te tienen que interesar tanto los videojuegos que empiezas a profundizar las historias de ellos. Y te estés fijando en los pequeños detalles del juego. Fijarte cómo es el juego, los controles, qué tal va. Quiénes, cuándo y cómo crearon el juego. Y por último, haber jugado muchos juegos. Tanto nuevos, que déjenles digo que no son los únicos que existen, como muchos juegos viejos. Puedes disfrutar el juego de una manera más profunda. No simplemente jugarlo y pasarlo. Inclusive tienes que saber disfrutar los juegos antiguos. De esa manera así te podría llamar gamer. No solo por ver a youtubers que son gamers y jugar los juegos que ellos juegan. Déjame decirte que de esa manera no eres un gamer. Es chistoso porque todos los niños rata, porque si son niños. Niños entre 8 y 13 años. Se la quieren tirar de muy vergas ellos, sentirse que son muy rudos. A pesar que tienen una voz súper chillona y miden menos de un metro, ellos te podrían matar. Pero de qué manera demuestran esta rudeza. Gritándote todo tipo de cosas mientras juegas online con ellos. En juegos tipo Call of Duty. Que es donde la mayor parte de su especie habitan. Que neta no entiendo cómo es que cada vez más padres permiten a sus hijos menores de edad jugar ese tipo de juegos. Digo, que los dejen jugar cuando tienen 14, 15, 16 años, ahí está bien. Pero dejarlo jugar desde los 7, 8 años, ¿neta? Tal vez tenga una mente muy conservadora en ese aspecto, pero en serio le puede afectar a los niños por ese tipo de juegos. Y volviendo a lo que te dicen los niños rata mientras juegas Call of Duty. El niño rata siempre va a decir que nadie se va a jugar aparte de él. Y que también se está cogiendo a tu mamá. Súper rudos. Cuando en realidad ninguna niña de su primaria o secundaria lo pela. Pero a ver, 10 personas cabrón, a ver si eres tan rudo. Dímelo en mi cara, dímelo en mi cara cabrón. Qué marica. Y otra cualidad de estos niños es que no les puedes decir nada a ellos y tampoco puedes mencionar en absoluto una cosa negativa de su super ídolo youtuber favorito. No puedes. Porque luego empiezan a hacer berrinche tal cual los niños que son. Te van a decir que eres un estúpido, de lo que te vas a morir, que nadie te quiere mucho menos tu familia. Y que el niño es mucho mejor persona que tú en todos los aspectos aún sin conocerte. Él es mucho mejor persona que tú. Si él lo dice, es cierto. Qué padre, ¿no? Son súper inteligentes. Felicidades. Un aplauso para ustedes. Por ser las mejores personas en el universo. Y todos los demás estar mal. Esta actitud me recuerda a otro tipo de persona que los niños rata conocen muy bien. Y que sé muy bien que esto les va a doler en el alma cuando se los digan. Estos fanáticos son idénticos a las believers y las directioners. Sí, en serio. ¿Qué no me crees? ¿Qué es lo que hace una believer cuando alguien llega a insultar a Justin Bieber? Lo empiezan a defender con su vida. Decirle que es un pendejo y que Justin Bieber es mucho mejor que él. Ok, ¿saben? Esta actitud me recuerda de alguna parte. Ah, sí. Ustedes. No se quieran defender con alguna mamada. Ustedes son believers de Willyrex y el Rubius. Ok, y déjenme aclarar que no es malo ver los videos de estos youtubers. Pero que lo defiendas de esta manera y te llames a ti su super fan después de haber conocido sus videos hace dos semanas. Eso sí es una mamada. Yo a Willyrex lo conocí semanas antes de que abriera su segundo canal de Willyrex. Y de eso hace que hace ya tres años. Y al Rubio lo conocí cuando tenía como 300 mil suscriptores. Mucho tiempo antes de que se volvieran tan populares y tuvieran millones y millones de suscriptores. Yo creo que sí podría llamarme su super fan. Pero no lo hago. Porque en realidad no me gustan tanto sus videos. Y sí, tal vez ya acabé de rematarla después de todo lo que dije sobre ustedes y ahora insultar a sus youtubers diciendo que no me gustan sus videos. Ya estoy muerto, ya me pueden matar con sus comentarios. Vamos, vamos, matenme, ya no quiero vivir. Aparte no es como que dijera que sus videos son una basura. A mí nada más no me gustan. Si algún niño rata todavía me está viendo y no se salió del video después de poner mil comentarios sin sentido. Si aún te sigues creyendo un gamer, déjate bajo tu nube. Mira, estos no son ni la mitad de mi colección de videojuegos. Ya me pasé cada uno de estos juegos. Y ninguno de ellos me lo compró mi papá porque se lo pedí. Todos yo los he comprado con el fruto de mi trabajo. Y también veo a muchos youtubers desde hace mucho tiempo que suben videojuegos. Mucho antes de que tú los empezaras a ver. ¿Y sabes algo? No me considero gamer. Ah, y también tengo Minecraft original en mi computadora de gaming. Y no soy gamer. Entonces, si yo que llevo como 15 años jugando videojuegos y me he pasado tantos y tantos juegos, no soy gamer, mucho menos tú. Así es, así es, así es. No eres un gamer. Acéptalo. Aunque sean una gran inspiración estos güeyes que suben videojuegos a YouTube, no eres un gamer. Todavía no podría llamarte gamer. A ver, entonces dime, ¿cuál fue el último juego que jugaste de hace unos 10 años? Que no sea ni del Xbox 360 ni del PlayStation 3, porque ni siquiera habían salido. A ver, ¿alguno del PlayStation 2, del Gamecube, del Xbox grande? ¿Cuál has jugado? Dime, ¿cuál has jugado? No eres un gamer. Acéptalo ya y cambia tu vida. Eso se escuchó como un discurso motivacional. Pero bueno, a través de estos últimos 3 o 4 años me he dado cuenta de la naturaleza de la gente de poca edad. O sea, de los niños y niñas. La mayoría tienen que tener un ídolo que vaya a la redundancia a idolatren. Que lo quieran a morir y hagan pendejadas por él. Siempre tiene que haber alguien. Siempre tiene que haber. Por eso no tengo mucha esperanza que los niños rata que hayan visto este video cambien su manera de ser o de pensar. Simplemente es para mostrarles mi punto de vista de esto. Me parece una gran, gran mamada. ¿Pero qué se le puede hacer? Nada. Los youtubers grandes que tienen millones y millones de suscriptores, ahí se van a quedar durante mucho tiempo. Y no podemos hacer nada. Nada más podemos esperar que los niños rata crezcan un poco y les deje de gustar a esos youtubers. No manches, que viejo me escuché. Escuché demasiado viejo. Me acuerdo perfectamente cuando mis papás me decían esa frase. Al rato que crees que te va a dejar de gustar eso. Y sí es cierto, con algunas cosas han tenido razón, pero no con todas. Aún me siguen gustando muchas cosas que me gustan en la niñez. Tal vez no tal grado, pero me siguen gustando. Y ojalá y a todos esos niños rata les suceda lo mismo que a mí. Más que nada que maduren. Es el chiste, que maduren. Pero bueno, ojalá te haya sido informativo este video si es que no conocías a los niños rata. Ojalá, ese término alguien se los puso en Facebook hace unos cuantos meses, pero ya existían desde hace como un año. Más o menos desde que llegó a tener más de un millón de suscriptores Willyrex y el Rubius. Que por si no sabías, Willyrex llegó primero al millón que el Rubius. Ojalá que veas que yo tengo más tiempo viendo al Rubius que tú. Dime qué es lo que opinas de esto. Básicamente el mismo video sobre las Believers, pero ahora de los niños rata que aprecian tanto a Willyrex. Dime qué es lo que opinas de ello. Me parecen como las Believers. Ok, está bien ver sus videos, comentarlo, inspirarte en él para hacer tus propios gameplays. Pero llegar al punto donde lo defiendes, que Willyrex ni siquiera le importa. Ah, bueno, cada quien. Son niños. Ya crecerán. ¡Qué viejo! Ah, ya me debería de morir. Así dejaría un cuerpo joven y no llegaría a la vejez. Pero lástima, la muerte todavía no me toca. O quién sabe, tal vez me toca mañana. ¿Quién sabe? Si es que te gustó este video y por lo menos opinas en una sola cosa conmigo, dale me gusta a este video. Y si tú conoces a una persona con este tipo de descripción, que lo más seguro es que así lo conozcas por Facebook, postéale este video. De esa manera tenemos un poco de esperanza de que cambien y dejen de ser tan castrantes. Si es que te gustó mi video y quieres ver videos más a futuro míos, por favor suscríbete a la parte de abajo. Subo video todos los jueves. Ahora sí lo estoy haciendo los jueves. Espero sinceramente que te haya gustado este video y te agradezco mucho que te hayas suscrito a mi canal. Yo soy Carlos Angel y te espero la próxima semana con un nuevo video. Adiós.